Las bondades de un orgánico versus un químico, principalmente es que realmente, a mi modo de ver las cosas, si usted usa indiscriminadamente un abono químico, puede traer perjuicios a la larga, graves. En cambio, los abonos orgánicos, amigo, mientras usted más los usa, mejora más sus suelos. Y ya eso, esto es teoría que les estoy diciendo, pero yo les voy a mostrar ahorita unas fotos y les voy a hablar de unos ganaderos aquí en Panamá que han logrado eso. El crece verde o el orgánico tiene la bondad de que no se lava, no se lava con la lluvia. El caso es muy diferente, cuando usted usa urea, usted echa la urea y si cae un aguacero, hermano, adiós. Se fue la plata, se fueron los 70 dólares por ahí. El crece verde no, el crece verde, como usted ve, está incorporado en el suelo, queda, vean aquí, este es el maíz, este es una planta de un árbol de frutal, y no lo lava, no lo lava definitivamente. Lo mejor de todo es que no contamina el ambiente, no contamina. Muchas gracias.